Hoy en día las películas y series de nuestros superhéroes están muy de moda y es porque obviamente a todos nos llama la atención el poder superar nuestros límites físicos y nos ponemos a pensar en el qué pasaría si pudiéramos volar todo el tiempo, pero aunque no lo creas hay personas en el mundo que sí nacen con capacidades muy especiales y que se podría decir que con habilidades increíbles, es por eso que el top de hoy son los 7 humanos con superpoderes en la vida real. Número 1. Visión de rayos X ¿Te acuerdas cuando superman usaba su visión de rayos X para ver detrás de las paredes y encontrar lo que estaba mal? Pues Natalie Deminka tiene algo que se le conoce como doble visión, pero con las enfermedades de las personas, se supone que puede mirar a una persona y determinar si está enferma de algo, esto fue investigado por científicos ingleses y de cada 10 personas encontró la enfermedad de 6, y aunque no es un valor exacto sigue siendo bastante sorprendente. Número 2. Resistencia a altas temperaturas. Muchos de nosotros no soportaríamos meternos a bañar si no hay agua caliente, pues Lewis Gordon es conocido por haber nadado más de 20 minutos en el polo norte, de hecho es la única persona que ha sido capaz de lograr tal hazaña, y tú en temporada de invierno no puedes dormir sin doble calcetín. Número 3. Insomio eterno. En uno de nuestros videos anteriores hablamos de cómo el ser humano vive pocos años en comparación con lo que tiene el universo de vida, pero ahora imagina que un tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo, ¿te imaginas si pudiéramos aprovechar todo ese tiempo que dormimos? Pues un campesino en Vietnam llamado Thaik Nhoek no duerme desde hace más de 45 años, él alega que dejó de dormir desde que tuvo una fiebre que casi lo mata en 1973, por lo que es más sorprendente que fuera algo adquirido y no de nacimiento. Esta persona comenta que ha intentado de todo para dormir, pero que por más que trata no puede, ni con medicamentos ni con bebidas alcohólicas. Lo interesante es que se tiene con energía todo el día y no siente cansancio alguno. Número 4. Memoria total. Seguramente te ha pasado que estás por salir de tu casa al trabajo o a la escuela y no encuentras tus llaves o tu celular por ningún lado, y después de buscar por media hora resulta que está en el bolsillo de tu pantalón que has traído todo el tiempo y te sientes la persona más torpe del mundo. Pues hay personas que presentan una condición la cual se llama hipertimesia y se presenta en menos de 30 personas en el mundo. Pero estas personas tienen la capacidad de recordar cada diminuto detalle que les ha pasado en su vida. De hecho, una de estas 30 personas es la actriz Maliru Jenner. Seguramente nunca ha tenido problema en aprenderse el guión. Número 5. Dark Devil Humano. Es realmente triste cuando un niño pequeño presenta una enfermedad tan difícil como el cáncer. Ese fue el caso de Ben Undergood, al cual le tuvieron que remover sus ojos debido a esto. Sin embargo, él decidió inventar una nueva forma de ver, usando un sistema de ecolocalización, así es como los murciélagos, el cual lo hacía produciendo chasquidos con su lengua y sus dientes para ubicarse en el espacio. Así podía percibir las dimensiones de donde se encuentra y de hecho, una de las dos actividades que más disfrutaba era surfear y andar en bicicleta. Número 6. Alta tensión. Raj Moyan era un niño que llevaba una vida normal, hasta que cumplió la edad de siete años y sufrió la pérdida de su madre. Entonces, en un arranque de depresión, el niño tomó la decisión de suicidarse, agarrándose de un transformador eléctrico y tomando varios cables. Ahí fue cuando lo inexplicable pasó, ya que no presentó ningún rasguño. Según estudios que le realizaron después, puede soportar 10 veces más la electricidad que un humano promedio. Y no solo eso, también puede pasar corriente. Con él, nunca te quedarías varado en la carretera por un problema con la batería. Número 7. El hombre elástico. Esas escenas en las películas de terror, cuando hay alguien que se sube por las paredes y se contorsiona hasta un punto que dices, ok, sí me da miedo, pero obviamente son efectos especiales. Pues aunque no lo creas, Javier Botet es una persona que nació con un síndrome extremadamente raro, conocido como el síndrome Marfan, el cual afecta los tejidos conectivos del cuerpo, lo cual le permite doblarse y estirarse al punto de parecer el hombre elástico. Bueno, eso es todo. Recuerda que si quieres que hablemos de algún top en específico, no dudes en ponerlo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.